Cuéntame, ¿tienes chica? Buena pregunta. Buena pregunta. Es bonita. Esa es la de tu computadora. Sí. Te tiene su computadora. Soy su oficial supervisor. Qué lindo fue lo que hiciste hace rato. Fue estúpido. Pero lindo. ¿Cuál es tu nombre? Fíjate. Fíjate. Parker. Fíjate Parker. Excelente. Eres Gwen, ¿no? Gwen Stacy. ¿Y cómo se llama? ¿Quién es? Se llama Gwen. Gwen Stacy. Y se me ocurrió que de alguna forma sería más sencillo hacerlo así. Y creo que tal vez sea tiempo de dejarnos ir. Y no es porque no te hagan. En realidad es lo contrario. Así que... Pues adiós. ¡Es el hombre araña! Vale, por favor. Hola. Hola. ¿Recibiste mi mensaje? ¿Qué mensaje? ¿El mensaje de allá? Ah, ese. ¿Fuiste tú? No juegues así. No entendí qué decía. Te diré lo que dice. Dice te amo. Porque te amo. ¿Qué hace de chocolate? No hubo vibras de amor anoche, solo vibras eléctricas con las que quería matarme. Eso es lo que sientes cuando alguien te ama. Gracias. Escúcha la vida. ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Mi deseo para todos es que se vuelvan la esperanza. Todos lo necesitan. ¿Esto es nuevo? Estoy bien.